La Administración Municipal de Bugalagrande, a través de la Secretaría de Gobierno de la Mano con el Trabajo de ASO Comunal, lidera el acompañamiento a las Juntas de Acción Comunal para fortalecer los espacios de participación ciudadana y afianzar la intervención cívica y social de estas organizaciones en el municipio. En medio del proceso se realizó la necesaria revisión de libros de afiliados de cada una de ellas. Invitamos a todos los presidentes y demás integrantes de las Juntas y Comunidad General para que se organicen en realizar las asambleas en miras de las próximas elecciones que se realizarán a fin de año. Asimismo, la oferta interinstitucional está abierta para las Juntas de Acción Comunal de Bugalagrande. Con el SENA y la Gobernación del Valle, capacitaciones que están llegando a ustedes dirigidas en primeros auxilios y en control social.